punto 7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor como debe ser lo bueno en santiago la ciudad del boli cerrarán lavaderos improvisado en la ciudad saben que lamentablemente nuestra república dominicana está pasando por una sequía muy fuerte y según informe una información de primera mano que me dio enrique cuel y es que esa sequía se debe a que no está lloviendo entonces él lo sabe de buena noticia exactamente entonces lamentablemente fruto de la sequía hay medidas que hay que tomar pocas se han anunciado no estamos viendo en qué tal acá porque sigue sabe que esto está seco al portal hay que entrar al portal no no es en el portal deben hacer una campaña pública masiva para que la población sea educada en función de cómo racionalizar el agua y cómo hacer conciencia de que estamos frente a una sequía que estamos esperando que nos sequemos más no mi amor que estamos secos de decir que tenemos que tenemos una sequía y hay que afrontar que por cierto ayer llovió ayer tengo reporte de que llovió pagaron lo que cayó fue una jaridita lo malo lamentablemente están haciendo muchos niños prematuros en la república dominicana el porcentaje ha ido subiendo y se dice que una de las razones que apareció es que muchas madres jovencitas están consumiendo juca y vapeo juca y vapeo desde antes del embarazo si desde antes se van trabajando para juca vapeo y romo no y entonces bueno pero la juca y el vapeo principalmente va de la mano la mente está afectando mucho sabes que no juca y vapeo mientras esté embarazada no antes de eso la juca la juca afecta el crecimiento tú lo sabes ivón ay dios me descubrieron me descubrieron y que tú lo sabes ivón por eso es que ella busca personas que le compensen su tamaño es que es una diabolita oye oye ya lo saben entonces lamentablemente ojalá y las jovencitas ojalá y salud pública que lo hemos pedido muchas veces haga una campaña de educación preventiva que allá no hacemos campaña de prevención de nada no no por favor bueno por otra parte una buena noticia una noticia retrasada pero buena se había dicho que la feria del libro ahí si hay un lío con eso va o no va va la feria del libro va regresa cuando a la plaza de la cultura bueno es más controlado pero que no debieron sacarla de ahí era para variar un poco un inventar un bailoteo vuelve la feria del libro con su mirada también con su mirada y el presupuesto entre la piel y el presupuesto partido y el resultado entre las de la fiesta popular de diciembre ay ay ahí está no pero es verdad yo le dije yo le dije trátalo como un príncipe yo le dije a Rafael a Rafael Matos dueño de Credimax trátame a Manolo bien que le queda un poco día mira pero la azúcar ay no Manolo que fue mío tú estás en venganza exacto recuerda que tú el hijo vamos a quebrar pero vamos a comenzar por la azúcar oye no tuyo es codicia ya boli boli estoy ¿qué pasa? estoy en un momento erótico no 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 oye ahora tengo que bajarme lo bueno no lo bueno es en su momento erótico mira Manolo sigue ahí en la en la en la en la feria que decía decía Nagüero de la fiesta popular que se gasta dinero nosotros hemos criticado muchas veces lo de la fiesta popular de diciembre que se gasta mucho dinero también porque si una cosa es tan mala la otra también sería bueno que los gobiernos planteen el hecho de todo ese dineral que se gasta en la feria de libros van a poner discoteca van a poner biblioteca en los pueblos dice como mini biblioteca no no hay es más las escuelas en los pueblos no tienen un libro entonces vamos a seguir haciendo una fiesta de bastante dinero que se lleva la feria de libros no es verdad que el pueblo se educa porque tú lo pongas siete días vendiéndole libros hay que fomentar la cultura hay que variar ese sistema de la feria de libros debes trabajar a los niños que van subiendo con el hábito de la lectura y eso se logra con pequeñas bibliotecas uno va a comprar eso para leer y a través del arte también con actividades nadie que haya crecido con una cultura que no tenga esa cultura de lectura va a ir a la feria de libros a comprar libros por eso que vamos a comprar matatiempo a comprar chimis puca y a ver si se pica algo de besos ustedes no creen que también claro las ferias de libros son para eso hay que digitalizar la feria de libros hay que buscar la vuelta de modernizar la feria de libros porque ya muchos de los muchachos no quieren el libro per se el papel pero hay un público bastante amplio que no tiene acceso a lo digital y además por ejemplo el año pasado también había casetas y cosas que tenían algunas cosas digitales debe quedar algo en la feria de libros que se diga se hizo la feria de libros pero se dejaron 10 bibliotecas pero algo eso es como la fiesta popular lo que pasa es que hay una cosa también que hay que ver tiene que ir más allá tú no haces nada con intentar llevar a los muchachos a medios que no le generan atractivos a ellos tú tienes que hacerlo al revés a medios que a ellos le generan atractivos meterle por esos medios contenidos atractivos contenidos culturales por la música urbana y acuerdos con los artistas urbanos de los barrios fomentar a través de ellos la lectura y formar a través de ellos pero hermano lo está diciendo un disparate no yo no estoy disparateando el muchacho no 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 disparateando eres tú y toda tu familia si tú quieres colarlo a toditos son todos unos disparatos excepto tus padres y tus hijos exacto pero mira ¿cómo te vas a fomentar la lectura con alguien que tal vez no sabe leer pero no lo humille hay mucho que sabe leer no pero para eso tú vas a tener animador cultural que va a trabajar con los muchachos que escriben en nuestra gestión de la alcaldía tú vas a ser el gestor cultural de la alcaldía gracias y ahí yo estoy seguro retíralo de disparatoso retíralo de disparatoso al alcaldía no porque él tiene derecho a debatir conmigo a diferir de mí está lambiendo no lambiendo no lambiendo lambiendo no corrigiendo entuertos que es lo que estamos haciendo en este gobierno eres grande Manolo porque tú sabes que este gobierno nos lo entregaron destrozado a propósito lo bueno según una encuesta Abinadel se iría en la primera vuelta con 52.1 según una encuesta y los 5 de Guido el menudo nada más rompe los bolsillos este es una encuesta que dice eso que a propósito dice un abogado ¿dónde se hizo la encuesta? ¿eh? hermano no estamos en eso no estamos en eso no quiera contaminar el comentario aquí no hay fuente es una firma de prestigio sin fuente sin fuente ahora vamos a desglosarlo no hay tiempo para dar tantos números y detalles negrito no se valen las encuestas que tú pones en tu Instagram ¿eh? claro la que tú pones en tu Instagram mira dice Juan José Juan José Juan José ¿qué? Juan José que un no reconocido abogado del país Juan José Encarnación Juan José Encarnación la esposa se enteró por televisión que él era abogado no dice que Guido quiere que Abinadel le responda para potencializarse y lo llama interiores y policía honra a memoria de 80 agentes caídos en servicio miren una cosa uno normalmente aquí toma esta tribuna a veces le manda fuego a la policía para algunas cosas que hacen algunos agentes que caen en la corrupción de la planta mayor también que cometen errores pero hay muchos policías agentes de la policía la gran mayoría la gran mayoría que son honestos bajadores y viven de una forma muchas veces infrahumana pero salen cada día a buscar el pan nuestro de cada día para sus familias y no se olvidan de la ciudadanía y haciendo eso defendiéndonos protegiéndonos caen en el servicio de accionando en el servicio de ciudadanía por ese motivo tenemos que tener un poquito más respeto con los uniformados tanto de la policía los bomberos porque ustedes no saben lo que hacen ellos y cuando usted va a la casa de ellos de cada uno de ellos lamentablemente tú te preguntas ¿por qué lo hacen? ¿por qué se enrolan? ¿por qué acceden a reclutarse a la policía nacional? tú te preguntas eso ¿por qué lo hacen? y qué bueno que por lo menos el interior del policía y el director de la policía nacional están destacando esa parte y eso fomenta el respeto hacia el uniforme aquí y bueno todos los que viven aquí saben en los juegos de béisbol en los juegos de baloncesto hay un espacio para veteranos y se le tiene respeto y se le entrega una bandera y tú ves que en el de béisbol el que yo más lo he visto se llaman fulano tal es bombero de la ciudad y le hacen un reconocimiento y la gente se para y la gente le aplaude nosotros ojalá y le entregan placas y hay un respeto hacia la autoridad eso que tú dices hay muchos los policías la gran mayoría dominicanos son buenos la gran mayoría la gran mayoría el 80 el 90% hay 2 o 3 manzanas malas que son las que más suenan y yo creo que en el caso Bolívar de los militares yo he estado aquí en aeropuertos que donde hay un uniformado entran primero entran primero la gente se pone de pies lo aplaude o sea les rinden el honor que merecen señores y la cultura del dominicano en república dominicana en una esquina para jugar domino hay que llevar 10 policías con carabina y no se mueven aquí saliendo del estadio un policía con 2 servilletes lavados le dijo tiene que ir y se fueron ya lo sabe entonces el villete el dominicano se fue porque es una cultura algo lo reposteó Correa y Carmona Carmona grabó el video de que como muchos dominicanos y latinos en general nos movíamos ey ey ya terminó el juego váyanse a su casa a otra área si es en el Quiqueya ay dios mío bomba lagrimógena hay que tirar bomba lagrimógena tienen los policías que unísame o sea que hay un asunto de repente y consecuencias también cierto lo malo república dominicana sufrió 5 mil millones de intentos de ciberataques en el 2022 como va a ser ay cristo se dieron cuenta y que sabes que ahí está la menudencia también bueno ahí está nada más nosotros para robar para robar el facebook para robar el facebook por eso el whatsapp que te hackean la cuenta de íntegra que tumban tú me entiendes todo eso ahí está toda esa menudencia incluye esos ciberataques que recibió la república además manolo que saben por dónde golpearnos ahí me llegó a mí un correo que hay una señora en españa que está dando 10 millones de euros para donarnos y yo no sé cómo yo no he perdido la cuenta cada vez que me da yo sé que es un engaño y que tú fuiste elegido y que yo soy de su familia descendencia yo al principio no creo señores por eso siempre es mucha y que te sacaste una rifa pero tú nunca jugaste nada a mí me mandaron un correo de que con una herencia y yo tenía que mandar un número y digitar un código porque yo había heredado de un familiar que tenía en áfrica a mí hay para el día llegando se puede creer a este es fácil cógelo con eso porque nada más tiene que decirle su Facebook va a comenzar a ser monetizado ahí mismo el día pasado o te llegó el preaviso porque ellos te estudian el día pasado me llegó a mí un un ¿cómo se llama? un email de Inglaterra de tus familiares que decía te escapaste y no te da pena pero te encontramos no te duele el corazón son tus dueños reclamando recordando tu esclavitud que por cierto ahí está anunciando a los herederos que tienen descendientes españoles que hasta el 24 de octubre es la fecha para usted reclamar ciudadanía y papeles europeos eso toca viajar eso toca viajar esa noticia no porque estamos hablando pero si será pero creo que le está pasando a este hombre ¿qué fue? pero bebe este tatase café déjame hacer mi comentario completo la azúcar que tiene la azúcar el último día come carbohidrato tráigale un pan más carbohidrato mira entonces se le fue la idea si yo sé es en el play interrumpiste los documentos no, no, no yo no voy a hacer eso hasta que no mande la factura a por tu cobra por los comentarios nunca arrestan al alcalde de la romana Tony Adame y dejó a la esposa pero ojo que la esposa él no es el único que ha dejado la esposa pero que era la vicealcaldesa la esposa ah, ella era la vicealcaldesa cualquier cosa recuerda que todo debe estar bien que yo estoy aquí el sistema político dominicano hay que revisarlo porque no es posible que usted se postule usted y su esposa y ganen los dos el sistema político y los votantes porque ellos pueden postularse lo curioso es que ganen no, no lo curioso va a ser la primera quincena que ella vaya a visitarlo que lo mira ve cuánto era que llegaban a la alcaldía tú ves como tú eres tú dices que la doña sea la que haga la auditoría ay, ay, no quiebra mire, esto es bueno los vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York piden que se formalizarse incluyen en su propuesta las reformas que se expandan lugares designados en las calles para poder operar y ganarse el sustento diario tú sabes que en Nueva York todo se organiza sí y ahí ya tú sabes más de cuatro mil vendedores ambulantes ellos dicen somos autónomos y una alternativa popular piden menos multas más licencias menos abuso de la policía y más calles abiertas manifiestan porque ellos se quejan de que, bueno le ponen multas sin embargo otra gente dicen que ellos lo que hacen es que promueven la piratería algunos de ellos la réplica la réplica porque están y entonces hay productos de menos calidad pero es una opción para el que tiene menos adquisición económica compra ese tipo de cosas pero si es ilegal eso es un delito yo lo sé pero yo lo sé yo sé que es un delito pero no importa claro, claro si se vende como réplica no, es un delito es un delito viejo no, tú puedes vender otra cosa pero vender réplica es delito es una inspiración no, no no me diga es una inspiración dale excelente esta noticia wow, que buena es muy buena la cobro yo la conozco Dios mío pero no la hora PRM no, no, no en este programa no hay PRM claro que no esto es un programa imparcial no comunicadores imparciales al servicio de la patria hoy están dispersos el país al servicio de la patria todo el tiempo mira República Dominicana es escogida como vice es tu enemiga no te dejes de traer no te dejes de traer dos cosas de la vida la pequeña es tu gran enemiga que dulce sonido perdón es que cuando vi el voucher por cierto quiero decirle te vas a distraer aclara no aclara voy a formar parte de un nuevo programa que vamos a crear un nuevo programa de opinión objetiva independiente ¿quiénes van a estar? voces comprometidas lo vamos a hacer en agüero él y yo y Luisín cuidado cuidado ¿por qué tú vas a votar Manolo? vamos juegatela para terminar la entrevista con broche de oro dime Manolo voy a votar por Luis Abinante que raro que raro no ha sorprendido a todos es simpatizado por Luis desde niño y no pienso cambiar que tiren el video soy amigo de los amigos 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 yo simpatizo por el presidente y mi cariño por el presidente esas colocaciones son el diablo cuidado escogen a República Dominicana como vicepresidenta del comité de la OEA de seguimiento contra la corrupción ¿a quién? ¿cómo que a quién? a personas apretadas ¿cómo que a quién? pero para que lo persigan no en contra de la corrupción y no eligieron a los otros para que sepan no eligieron a nosotros somos vicepresidentes de la comisión del comité que perseguirá la corrupción a nivel internacional qué lindo qué lindo es un progreso bueno acuérdate que le cuela un comentario por mí pero un avance para la humanidad pero mira acuérdate que le cuela en octavo al encargado de disciplina ¿a quién elegían? ¿a quién? almaneció acuérdate que que entre delincuentes se conocen tú estás en desacuerdo con las ejecutorias de este gobierno totalmente de acuerdo pues entonces ¿por qué agredes el gobierno? no, no lo agredo al contrario al contrario si hay algo que destaco voces comprometidas claro vamos por una pausa luego de la pausa venimos con Manny que viene con consejos chéveres para usted ¿qué pasó hermano? te está fallando ¿quién dijo? cuídate esa garganta acuérdate que tú no bebes vamos por una pausa ¿qué pasó hermano?